Bueno, ahora hacemos un giro a la bella Italia y vamos a preparar una espagueti al burro. Burro significa mantequilla en italiano, que se suele tomar cuando viene de la ópera y en 5 o 10 minutos que tarda en cocerse, tiene un plato listo. Solamente necesita espagueti, la mantequilla y el queso rallado parmesano. Se cueza la espagueti, según indicaciones, se saca y se le echa una cucharada de mantequilla, que con el calor residual de la espagueti se va a fundir. Acto seguido se le echa pimienta y el queso parmesano. Se revuelve bien y tenéis la textura pura y dura del espagueti sin enmascaramiento de salsa ninguna. Bueno, gracias.